Muy buenas tardes, mi nombre es Edaurio Batista Hernández, enlace provincial de la Casa Dominicana en Casa Hispania. Hoy estamos aquí con el compromiso que se estuvo con el licenciado Víctor Pérez, que es el presidente de la Casa Dominicana. Parte del compromiso que se sepa, porque tenemos varios compromisos con nuestra provincia y nuestro municipio, y hoy estamos en la entrega de tu equipo para que los bomberos estén con los equipos necesarios para poder desaparcar vidas y propiedades. A ustedes le dejo al comandante que le va a decir unas palabras. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Flores, Intendente General de Puerto de Bomberos, Darle la gracia, primeramente, al señor Pérez Valbuena, presidente de la Casa Dominicana de Silvania Harkton, al señor Gabri, tu asistente, su enlace en la provincia, y a nuestro alcalde municipal, el señor Egoncito José, por ese gran esfuerzo que hizo para que nuestro cuerpo bombero esté más equipado hoy día, para salvar vidas y propiedades. Muchas gracias. Bueno, en nombre de nuestro pueblo, el Instituto Municipal de Don Juan, le damos la gracia a Víctor, a Clarita, a mi amigo, días, en meses anteriores, como recibió a J grounder Silvani, y una de sus promesas fue equipar el cuerpo de bomberos de los barros, tanto como estos exilios que está exhibiendo el cuerpo de bomberos, como también una ambulancia y un camión para los bomberos. Le damos la gracia a él, a Laura y a Batista nuestro hermano ha sido criado en todo el mundo es una persona que ha servido de enlace con Víctor y es una persona que ha podido darle a conocer la situación que tiene el cuerpo de mujer de Don Juan y realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos vemos que Víctor fue un hombre de Parada así como nos represó la última visita que tuvimos aquí y nosotros entendemos que gracias a Dios y al cuerpo de bomberos también a todo lo que tenga que ver la parte humana de Montemplata de las actividades que él está encabezando a nivel de la provincia porque por lo menos la Casa Dominicana no se está apretando nada más para dar un buen servicio a nivel de Don Juan sino a través de la provincia en otros lugares también está llegando llegando ayuda así que Víctor felicidades y nada pedimos a Dios que te dé mucha salud muchas bendiciones y que siga haciendo ese trabajo que está haciendo con todos los comunicanos aquí en otro país y también aquí en Percibano muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos